Hola a todos, buenos días a la Gobernación, Alcaldía, Prensa. Aquí está la voz de la Sierra Nevada de Santa Marta, que estamos realmente abandonados. Aquí tengo a todos los representantes de todas las veredas de la parte alta de Minca que nos tomamos hoy el campano para que nos escuchen y nos traigan ayudas. Necesitamos ayuda alimentaria y necesitamos medicinas porque aquí a todos nos tienen abandonados y aquí tenemos a los 10 presidentes de todas las veredas de la parte alta. Está el presidente de La Tagua, Bellavista, Vista Nieves, Bajo Córdoba, Alto Córdoba, Agua Linda, Los Moros, Bellavista, Vista Nieves. Está el del Oriente y el del Campano. Por favor, aquí están todos los presidentes. Tenemos al señor Álvaro, que es el de la central, el presidente de la central, presidente de La Tagua, presidente del Campano, Los Moros, Central Córdoba. Bueno, en sí, pero lo que queremos es que nos escuchen, por favor, nos escuchen, que nos traigan las ayudas humanitarias, lo que el presidente ha dado para todos los que somos colombianos. Por favor, escúchenos y que este video se haga viral. El presidente del Campano, de parte del presidente del Campano, para la señora alcaldesa, se le agradece. Tenemos totalmente agradecimiento por las ayudas que nos han prestado. Pero de igual manera, estamos preocupados porque solamente no somos el Campano. La Sierra Nevada se compone de todos estos líderes que ven. De todos estos líderes que ven aquí, que también tienen la misma situación, que en un día yo hice un video y lo mandé para que me escucharan para mi comunidad. Esa misma problemática la tienen muchos señores, que son los líderes de la parte alta. Así como nos ayudaron a nosotros, que estamos agradecidos con todos los que nos ayudaron, también de parte de la comunidad del Campano, queremos que ayuden a su este personal, que como ellos representan a la clase vulnerable de la Sierra Alta, que viven de productos que venden, que no se puede vender, que nosotros de una u otra manera tenemos un punto cerrado aquí, que de aquí nos bajamos. Entonces esperamos que señores, que pueden, que por derechos, señor gobernador, ellos tienen que se les ayude. Esperamos que nos respondan y que se cumplan.